Muy buenas a todos, soy Greg, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Plague Inc. Bueno amigos, vamos a continuar con esta serie, no la quería dejar a medias porque tenía ganas de pasarme el juego y bueno, con vosotros avance un poquito, pero la verdad que lo dejamos un poquito como la mitad así que nada, vamos a ver si todo está en orden, si se escucha todo bien y demás, pues subiré el vídeo y si no, pues lo ajustaré todo, pero vamos, espero que todo vaya perfectamente. En este episodio de hoy, ¿qué es lo que tengo ganas de hacer? Pues principalmente, quiero ver dónde lo dejamos han añadido todo al juego, el siguiente tipo de plagas ido descubierta y desbloqueada, gripe simia como veis el juego lo tengo en español totalmente, antes no estaba porque la traducción al español creo que que han hecho los típicos aficionados del juego, pero no es oficial, entonces nada, he visto que se puede poner lo opuesto y nada, vamos a jugar un poquito, como veis lo último que desbloqueamos fue el hongo pero no sé la verdad cuáles son sus características, así que vamos a intentar conseguirlo con el hongo esto de aquí, creo que nos faltaba un gen por desbloquear, que era este de aquí pero bueno, si lo conseguimos hacer en normal, creo que es para poder pasar al siguiente nivel mega brutal y mega brutal, pero ¿de qué hablamos? antes a mi virus, si os acordáis, le llamaba ébola pero era antes de toda esta movida del ébola, ¿sabes? entonces ahora como que está un poquito feo llamarle así, ¿no? le vamos a llamar sida que seguro que este no tal, y nada, a ver qué tal no sé si habrá cambiado algo desde la última vez que jugué tenemos que elegir una parte en la que florecer, por así decir yo creo que vamos a elegir la India vamos a ver si tenemos suerte con la India vale, sida ha brotado en India sida ha infectado a su primera víctima se trata de una enfermedad débil habituada a temperaturas cálidas debe evolucionar utilizando ADN para contagiar a más gente a temperaturas cálidas pero eso no lo he elegido yo, ¿no? vale, aquí ya no salen los mensajitos en español sida es un hongo que en realidad el sida sabéis que no, pero bueno las esporas fúngicas no suelen ser capaces de recorrer grandes distancias así que deberás hacer evolucionar sus habilidades para infectar a más países vale, este sí, quiero recordar que era bastante problemático el tema de infectar zonas con el hongo así que vamos a ver qué tenemos por aquí esto ha cambiado un poquito por lo que veo lo primero creo que era la transmisión luego los síntomas y estas son algunas habilidades esto lo que hacía era emite una ráfaga de esporas epidémicas sobre un país sano para infectarlo emite una ráfaga es exactamente lo mismo y esto pues nos da protección en los climas y en los antibióticos sabéis que luego se pueden ir desarrollando un poquito más pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer yo creo que lo que vamos a hacer en esta ocasión no estoy seguro, no estoy seguro diría que la India rural así que vamos a hacer eso a ver qué tal se desarrolla el tema le vamos a dar chicha vale, estos son puntos de mutación si os acordáis tenemos aquí 5 vamos a esperar a conseguir alguno más y aquí datos 26 infectados en el mundo 0 muertos que es lo ideal porque si empezáis a matar gente rápido sabéis que el mundo hace la cura lo antes posible así que no nos interesa vale si he infectado a cientos de humanos si he infectado a cientos de humanos en India es lo que supone un aumento en riesgo de contagio sigue evolucionando tu enfermedad vale vamos a ver qué ahora pillamos eso vamos a darle chicha a esto a tope vale pillamos el puntito este no sé si se pueden llegar a escapar la verdad creo que sí al menos antes sí si te ha mutado y ha desarrollado el síntoma insomnio sin hacer uso de puntos de ADN vale se ha infectado a miles de personas en India el contagio avanza cada vez más y más rápido no sé si son mensajes que te suele decir siempre o realmente es es por lo que estás haciendo tú en el juego estaría bien saberlo pero bueno es igual el tema que llevamos aquí una vamos fijaos como aumenta a los contagiados en el mundo están siendo azotados por rachas de viento seco debido al calentamiento global y lo puedo utilizar yo a mi favor o no vale esto es por el aire aquí había un combo muy bueno que hace que puedas llevar por avión y por barco que es interesante hacerlo lo voy a hacer más que nada para poder llegar a zonas como Groenlandia y demás lo antes posible incluso a zonas donde solo se puede ir en avión o solo se puede ir en barco como es el caso Groenlandia así que enseguida vamos a subir lo de Groenlandia que es lo que hacía antes siempre muta el síntoma en quistes sin hacer uso de puntos de ADN cuidadito con eso porque si lo veis aquí este no es mortal y este tampoco pero si se hicieran mortales en fin este lo voy a dejar porque hace que la enfermedad sea más contagiosa como veis simplemente en la India ha contagio una parte del mundo bastante tocha y es porque en la India hay mil millones de personas ojito entonces contagiar la India es importante vale antes de seguir vamos a a poner que se contagie por barco y necesitamos 17 puntos para el siguiente así que nada lo tenemos eso a ese asiático ya está cada vez más cerca de convertirse en una epidemia cuando infecta un país hace estallar la burbuja roja para conseguir ADN extra vale si ya lo sabía el siguiente es esto no se si es el arma que ha sonado es solo porque si cada vez que reviento eso vale empieza a desarrollar una cura la India putada vale pero de momento necesitamos 18 puntos y es el siguiente paso que vamos a dar si ya está infectando más países eso es exactamente lo que quiero vale más puntitos perfecto necesito 19 me parece venga un par más vale 19 aquí lo tenemos ah no eran 18 pero bueno tampoco es tan importante el patógeno elude filtros de aire y agua con su coraza adaptativa aumenta la infectividad en entornos húmedos y transmisiones por barco o avión así que ya podemos llegar a prácticamente cualquier zona ¿no? siguientes pautas creo que vamos a gastar un puntito en esto que que ahora es muy barato y ahora se infectarán más países a ver uno aquí a tomar por culo ya ves está bien para empezar en otras zonas ¿no? vale le cuesta mucho el juego de ir fijaos ¿eh? vale estos son puntos de mutación que son peligrosos si da mutado ya ha desarrollado el síntoma de tos sin hacer uso de puntos de adenilates creo que es peligrosa en zonas húmedas así que hay que tener cuidadito pero todavía no estamos en ninguna así que vamos a echarle un ojo a los síntomas vale es de las primeras lo vamos a dejar por el momento y vamos a gastar otro punto en esto y otro punto en esto vale y no sé si darle a transmisiones por palomas algo de este tipo sobre todo en países de clima cálido sobre todo en los países pobres las transmisiones por tierra y las mutaciones y la rata vuelve a suceder vale en zonas urbanas esto lo que hace es cálido vale ay no sé qué hacer exactamente también los síntomas hacen que sea más contagioso lo cual puede ser interesante pero yo creo que de momento lo que tengo que hacer es esparcirme por el mundo así que allá vamos fijaos 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 vamos a tú que se me van vamos a cogerlas antes de que pase esto porque si ponen pausa el juego los juegos olímpicos están a punto de empezar a pesar de sida traerán enfermos la enfermedad reino unido pues espero que sí amigo vale fijaos china eso ya ocupa casi todo el mundo entre china y india tenéis prácticamente dos tercios del mundo hecho pero claro falta todo esto españa es un país rico con un sistema sanitario de gran calidad bueno eso creo que está a punto de cambiar el juego ya sabéis que ya tiene un tiempecito y eso que es verdad españa tiene un sistema sanitario de gran calidad pero está está un poquito peor que hace un tiempo vale vamos allá esto lo que me quiere decir básicamente es que debería de desarrollar antibióticos para poder hacer los juegos olímpicos pequeño vale voy a hacer esto aunque es muy caro fijaos pero para que se contagien los países ricos voy a hacer esto voy a hacer esto y a partir de ahora voy a ahorrar un poquito para los síntomas porque hay que hacerlo mortal lógicamente si no no tiene ningún joder casi se me escapan día de concienciación sobre sida las campañas bonificas están llevando a cabo un día de concienciación sobre sida su objetivo es de reconocer la enfermedad y alentar el desarrollo de una cura que va por el 2% la cura ha mutado y desarrollado síntoma nausea sin hacer uso de habilidades de estas a ver nausea sigue siendo de estas vale lo vamos a dejar por el momento para que sea más infeccioso estamos consiguiendo puntos pero faltan zonas del mundo a las que sida puede llegar sida ha puesto bajo vigilancia de hu a pesar de ser relativamente inofensivo se ha advertido a los gobiernos de que podría surgir una cepa mortal antes ponía la OMS creo en vez de hu a lo mejor es que se dice otra mano en inglés Japón lidera los esfuerzos de la cura lo cual me jode porque es un país pepino y lo que vamos a hacer ahora que tenemos pasta de sobra es terminar de esparcirnos tío aunque es caro ahora es que si no de modo que puedan vivir en el aire indefinidamente se emitirán esporas continuamente vale a lo mejor eso lo tendríamos que haber hecho antes de quedarnos sin pasta ha mutado anemia sin hacer uso de puntos de ADN creo que eso también es básico pero a partir de ahora ya mute donde mute a ver 37 venga perfecto y mute donde mute va a ser más peligroso ya bueno falta este pero vale no quiero perder ni una burbujita porque me encantaría pasarme una vez el hongo aunque a lo mejor después de llevar un tiempo sin jugar no me lo paso pero si te fijas el mundo ya está prácticamente infectado la cura está al 25% a la mayor parte de la población mundial sus síntomas utilizando puntos de ADN por eso quiero ahorrar pero es que falta Groenlandia por ejemplo tío ah no ya tiene 9 infectados tras restringir la entrada al país pero Nueva Zelanda ya está pillado ¿no? bueno si ya estás hasta el culo de infectados que me estás contando en Nueva Zelanda vale vamos a hacer uso de puntos que aumenten la transmisión como puede ser afecta sobre todo a los países ricos al reventar contagian la enfermedad me gusta causa infecciones que se propagan rápido por todo el cuerpo y pueden ser letales todavía no me interesa aumenta la infectividad sí es barata además acá una hemorragia rápida que puede ser letal a ver encontrado tumores que acaba siendo mortal el agua mortal ya ligeramente mortal porque si no no va a empezar a matar esto tendría que hacer algo contra la cura que va muy rápido macho la primera muerte por si da en Egipto ya es mortal el virus existen dos maneras de combatir una posible cura desarrollando síntomas más agresivos que destruyan países más evidente o desarrollando resistencia a la cura menos evidente yo creo que ya es evidente que estoy en el mundo y me puede permitir matar me preocupa Groenlandia no sé si habéis escuchado ese petardo sabéis que estamos ahí hay gente tirando petardo vale menos evidente ¿qué me quieres decir? me la suda porque ya todo el mundo sabe que paranoia vale ya voy a dejar que mute descontroladamente o sea ese ya vale que rápido que rápido necesito nada la van a hacer entonces tío fijaos aquí en esta interfaz está prácticamente el mundo entero contaminado y no sé en qué invertir ahora si en puntos de dios dios ¿qué hacemos tío? ¿qué es esto de más? vale más gráficas vale vamos aquí vale no sé si ya os digo invertir en que sea más resistente que es que no no tengo pasta tío o en síntomas pero ya va a ser difícil conseguir letales tío nada tendría que haber gastado antes en letalidad yo creo nada nada es que mira 75% nada lo van a curar que sí lleva un millón de muertos pero es que es muy poco tío y sí mil millones y no va a un ritmo que digas tú nada no lo vamos a conseguir en este episodio pero bueno ha sido un intento medianamente digno bueno diría yo que no hemos conseguido infectar a prácticamente todo el mundo pero no lo hemos matado ha sido el fallo principal de esta partida y no tenemos pasta para hacerlo letal del todo tenemos que ir así pillando letales barato pero lo ideal sería llegar aquí fallo orgánico completo y a tomar por culo pero nada lo hemos hecho un poquito mal se puede aprender de una partida igual se aprende de un fracaso que de una victoria incluso más del fracaso así que ya lo sabemos para la siguiente vosotros también mirad la cura ya la han hecho está curando a todo el mundo y nada hemos perdido esta partida pero bueno espero que os un vale ejemplo sobre lo que no hay que hacer con el hongo macho no se me da bien el hongo no se que exactamente lo que tengo que hacer pero bueno lo voy a volver a intentar y a ver que tal se nos da así que nada hasta la próxima no se me da